Dios mío, ¿no le sirve el periquito? Masalita, mamá, ¿te hablamos un momentico conmigo, sí? ¡Andate! ¡No te metas más en problemas! ¡Vete! Este huevo no te das cuenta que yo estoy con ella acá. Vos puedes escogar quien te quieres caer. Yo no me voy a dejar humillar. Yo también tengo plata, pues, acá, ¿o qué? ¿Es que mi plata no vale, o qué? No, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡Also! Ey, don Marcos. ¿Qué pasó a ese fusil? Tranquilo que no ha pasado nada. ¿Qué pasó, don Marcos? Es que este loco le pegó un pepazo, ¿no ve, pues? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste?